Pues me encuentro ahora con el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología para el ejercicio 2021, el doctor Marco Antonio Lira Pedrín. Marco, tus reflexiones después de dar a conocer la nueva mesa directiva que acompañará a todos los colegas, a los socios, a todos los integrantes de esta maravillosa Asociación Mexicana de Gastroenterología. Estoy muy agradecido, primeramente, por haberme dado la oportunidad de ser presidente de esta Asociación Mexicana de Gastroenterología, que tengo más de 30 años de estar participando desde mi sociedad filial, la Sociedad de Gastroenterología de Baja California, porque estamos a casi 3.000 kilómetros de distancia, pero siempre hemos estado en contacto. Y la finalidad de nuestra asociación es de actualizar al médico, que es muy importante para su práctica médica. La selección de mi mesa directiva, que es de lujo, estoy muy contento y muy orgulloso de ellos, porque todos ellos tienen cualidades no solamente académicas o de investigación, sino cualidades humanas. Cualidades humanas que son de respeto, de honorabilidad y que es muy importante en estos tiempos que estamos actualmente y que todos tenemos una finalidad, es de trabajar para nuestra Asociación Mexicana de Gastroenterología. Noto un humanismo exacerbado en los integrantes de tu mesa directiva. Y me siento muy contento de que lo sean así y yo creo que esto va a engrandecer a nuestra asociación, ya que nos falta mucho en estos tiempos. Y más en estos tiempos que estamos de crisis, necesitamos reforzar los valores de la profesión médica. Sin duda. Eso es muy vital para todos nosotros y ellos yo creo que cada quien ya está establecida su función y no solamente la mesa directiva, sino ya tener integrado todo el programa nacional de gastroenterología, donde tenemos liderazgos impresionantes en las diferentes áreas de la endoscopía, la neurogastroenterología, la hepatología y otras ramas de la gastroenterología. Sí, la interdisciplina que lo platicábamos. Sí, y eso ya no es una especialidad donde eran ciertos temas, o sea, se ha vuelto multidisciplinaria. Y donde no solamente participan los clínicos, sino también los cirujanos, los radiólogos, los patólogos. Y claro que cuando tú estás en un hospital, pues tienes que tener integridad con todas las disciplinas afines a la gastroenterología. Perfectamente, pues doctor Marco Antonio Lira, Pedri, muchas gracias, mis parabienes, enhorabuena, muchas felicidades y sobre todo mucho éxito en esta nueva pasión que mencionaste durante la transmisión y que queda claro que desde Tijuana a Ciudad de México no está fácil, menos en estos tiempos que vivimos. Gracias por tu grado de entrega y compromiso para dirigir los destinos de esta asociación. Pues te lo agradezco, Carlos, y pues le deseo lo mejor, que la gente se cuide, que tenemos que seguir trabajando por un México mejor. Pues ahí están las palabras del presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, el doctor Marco Antonio Lira Pedri.